En mi vida un diorama Se entero en un día Y con su mundo No, perdonen ustedes Porque pues a lo mismo esto pasa Esto pasa pero están como que las dos pistas igual ¿Ok? En mi vida un diorama Vamos a ver Seguimos un lugar y nos vamos a caer ¡Dale! 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 Y En mi vida un diorama Se entero ilumina Y mi futuro se trata Con una fuerza divina No disfruto una meta Mis sueños siempre me retan Por eso es que me busquen a donde mirar Donde encuentro la verdad Ya Solo espero un día Llamado por tu unidad Que vendrá El futuro pronto no se alcanza ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Muchas gracias.